Música 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 me damos un poquito de silencio por favor, 50 euros brazos derechos adelante, 55, 55 brazos derechos adelante, 70 euros brazos derechos adelante, 70 euros, 70 euros a la una, 70 euros a la dos, 70 euros a la tres, 70 euros, 70 euros a la una, 70 euros a la dos, 70 euros a la tres, de San Miguel bendito nos proteja a todos y a la tres. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.